¡Aquí comienza! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta noche que nos tienes aquí Otra noche más de Impacto, hoy miércoles 15 de julio del 2020 Señor, gracias Estamos a más de 130 días de cuarentena Señor Y tú nos mantienes con salud, a mí, a mis televidentes, a mis anunciantes A las personas que son nuestros patrocinadores, gracias Señor Porque nos bendice, sigue nos protegiendo Señor Y ponemos en tus manos este noticiero esta noche Señor En tu nombre y el poderoso nombre de Jesús Con el poder de tu Santo Espíritu, amén Son las 9 de la noche, dos minutos Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día Que nos presenta Margarita Sánchez Que está en el control máster de emisión Darle transmitir por Televisión Ciudadana también Y darle me gusta a la página Impacto y a la página Televisión Ciudadana Y compartir el noticiero en vivo Samantha Agudelo que está con nosotros también en el control máster de emisión Y este servidor, José Velázquez Pereira en la dirección Les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares En Cali, a bala y cuchillos se enfrentaron estos ratas Por el control territorial de la venda de vicio Cuando llegó la policía no sabían a quién o capturar Y los ratas seguían enfrentados Ahora están amenazando al vecino que grabó este video En Bucaramanga La policía capturó a este rata en la carrera 15 con calle 34 Después de una persecución Cuando con otro rata en moto Se robaron un celular Al parecer que hace el oficio que tienen Y también arrastraron a una muchacha que llevaba un bolso La robaron Pero cuando los policías le hicieron puesto de control Se atropellaron al policía Le pegaron un puñetazo en la cara A uno de ellos dejaron la moto tirada Y se volaron Pero a los dos los capturaron Sin embargo ya están libres Porque las víctimas no presentaron denuncia En Ocaña A golpes y de las mechas Se agarraron nuestras mujeres en el barrio El Llano de Ocaña En vez de separar a los chismosos Corrieron rapidito Animándolas Para grabarlas y para que se siguieran dando En Bucaramanga La policía capturó a este asesino llamado Tamara Que por cobrar una deuda Mató a Delinson Orlando Pérez de 28 años El 28 de junio en el barrio Colombia Alias Tamara se escondía en uno de los hoteluchos De los alrededores del parque centenario En Puerto Colombia En el departamento del Atlántico Observen Como este rata se escapa Por entre el rastrojo Pero en una persecución de película Gracias a la reacción de la policía Y a los drones con que cuenta ahora la tecnología La policía lograron hacerle seguimiento Orientar a las patrullas Cuando ya el rata estaba que no daba Y estaba mamado De correr por entre el mato rato Y se estaba deshidratando Estuvimos visitando a los hoteles En la zona del centro En unos operativos que fueron ordenados Por la Secretaría del Interior A raíz de unas PQRs En Bucaramanga Así fue como le cayeron En el centro a un hotel de foforufas extranjeras Que tenían el negocio montado allí En ese lugar En ese lugar aparte de ejercer la prostitución Las mujeres malas metían marihuana a lo loco Cuando se paraban en la esquina A vender la cosita a sus clientes Dos menores de edad Fueron aprendidos por la comunidad En el sector del Láser Cumbalar y entregados a las autoridades Luego de que la ciudadanía En Locaña Otra vez volvieron a robar Los mismos ratas extranjeros Que fueron capturados Después de una persecución Cuando los policías los persiguieron Los tumbaron Ahora los dejaron libres Pero nuevamente Los volvieron a capturar Y el juez de control de garantías También los volvió a dejar libres En pie de cuesta Este rata aprovechó El descuido del taxista Que dejó el carro parqueado En plena autopista Frente a la Españolita Le sacó la billetera Y otros elementos El taxista Tórtolo se durmió En Cúcuta Capturados estos seis ratas De los rastrojos Responsables del cobro De extorsiones Desplazamiento forzado Tráfico de drogas Control y venta De estupefacientes De armas Homicidios electivos Entre otros muchos delitos Fueron capturados En el puerto Santander Que colinda O que hace frontera Con Venezuela En Bucaramanga Otra vez volvieron a robar Este par de ratas viejas El de verde y de camisa roja Que van a robar a los negocios Son cochos Pero son tremendas ratas Que toda la vida han robado Y como casi no les han dado Ni los han sorprendido Con una buena paloterapia Pues los ratas Siguen haciendo de las suyas Aquí en la carrera 27 En el barrio San Alonso Cuando son tan cascaderos Que se robaron la cadena Con que amarran La puerta de vidrio Que ratas cascaderos En Tuluá En Tuluá, Valle del Cauca En ocho allanamientos La policía capturó 15 ratas Entre ellos Esta rata gorda El gordo Willy Que era el que hacía Desplazar a las familias Que no les permitieran Esconder la droga Ni que los muchachos Se volvieran Jíbaros Y a los que no Los desplazaban Los mataban Y a los que no Les destruían Las casitas Malditos En Río Negro Santander Esta ratica De 23 años Tenía domiciliaria Pero lo pagaba 60 meses De cárcel Porque intentó Matar A otro rata En un ajuste De cuentas Y sin embargo Lo pillaron Por fuera Cuando estaba De muy paciandero En Río Negro En Barranca Bermeja El CTI De la Fiscalía Capturó A este delincuente Que era tremenda Rata Alias Guarapo Uno de los más buscados En Barranca Bermeja Y el departamento Y toda la zona Perdón Del Magdalena Medios Colombiano En Bucaramanga Estas son las fotografías Del operativo De esta mañana Que exitosamente La policía Realizó En la En el puente De Conucos Sobre el parque De las hormigas En donde Los limpiadurios Se ponen agresivos Especialmente Los extranjeros Que porque no Les dan moneda Entonces empiezan A insultar A los ciudadanos O porque no se dejan Limpiar el carro Entonces los escupen Pero por eso Hay que denunciar Y llamar al cuadrante Para que le caigan Como gracias A esta excelente Reacción de la policía Que por lo menos Los corrió En Bogotá Un ciclista Imprudente Cuando viva El Transmilenio Se metió Al carril Exclusivo Cuando pasaba Y el bus Le pasó Por encima Y lo aplastó En Río Negro Santander En estas Canecas De cartón Simulando Que llevaban Dizque Un producto Con veneno El veneno Era para Los íbaros Que tenían Nada más Y nada menos Que 375 kilos De cocaína Que fueron Avaluados En más De 2 mil Millones De pesos En una Encomienda Que iba Para Bogotá Saludos A todos Los televidentes Que a esta hora Nos están Sintonizando Saludos Para Luis Hernán Díaz Jaimes Que dice José Velázquez Candidato Al partido Político Impacto Social Duro Con las Ratas Sergio Santamaría Rodolfo Posada Méndez Sergio Santamaría Dice Que está Bajito El volumen Que por favor Le suman A la transmisión Y vamos a intentar Remediar eso Porque es que Tenemos algunos inconvenientes Pero ya estamos Saliendo de ellos Vamos con las noticias Que les hemos presentado En titulares En Cali Miren este video Y escuchen El video Todo lo que dicen Estos ratas Que están enfrentados Por el tráfico De drogas Uno con un revólver No, el video anterior Y otro con dos cuchillos Trataban de ganarle Al rata que iba Con el revólver Que le daba miedo Dispararles Y si amor Estaban por el control Territorial De drogas Las patrullas De la policía Le llegaron Por diferentes lados Pero al rata Que tenían el revólver No lo capturaron Los ratas Le decían Por donde se fueron Pero también Estos que son Los mismos ratas La policía No sabían Quién capturar Cuando estos dos Eran los que estaban Generando el problema Y generando el enfrentamiento Ahora Esos ratas Que están ahí Junto con nosotros Amenazaron al dueño De la vivienda Que grabó este video Porque les cayó La policía Y ahora le va A seguir operando Los policías Por falta de cámaras De seguridad O una persona Que informara No sabían A qué capturar Y el rata de cachucha Y el otro aquí Tranquilamente Siguieron como si nada Cuando ellos Eran los que tenían Cuchillos también Y ahora se agarraron Allá Y después Al final del video Van a ver Cómo salen Los dos corriendo Disque a tratar De darse en la mula De ellos Escucha el video Tremenda rata Segludo Motero Son las 9 de la noche 13 minutos Vamos con las noticias Más importantes del día Aquí en Impacto Por favor Entren a la página Impacto Ojalá en su celular Busquen a su Facebook Entren a su Facebook Cuando estén en su Facebook Usted busca la página Impacto José Velázquez Pereira Escribe Impacto José Velázquez Pereira Donde está este círculo Porque hay tres logos diferentes Donde está ese círculo Es la que ustedes deben Darle tocar allí Le da me gusta a la página Busca Baja el video en vivo Baje, baje, baje Luego va a la izquierda Ahí de la pantalla De la esquina de abajo El celular Le da a compartir Toca los tres matachitos A la derecha Y comparte todos los grupos Donde usted se afilie Grupos de Facebook Que son especialmente De noticias De clasificado De ventas Y de denuncias Vamos con noticias En Bucaramanga La policía capturó Este rata En la carrera 15 Este rata Junto con otro delincuente Que pasó En una motocicleta Estaban generando atracos Son los que En la calle 34 Con carrera 14 Frente a un Inreconocido almacén Y parqueadero Le raparon el bolso A una muchacha Y la arrastraron Son los ratas Que se han especializado En robarle bolsos A las mujeres Y robarle celulares El día de ayer El día martes Cuando habían hecho Uno de los tantos robos Porque en promedio Se dice que cada día Están haciendo Por lo menos 10 robos 10 raponazos Y atracos Con cuchillo Entonces los ratas Iban en una moto Ya le vamos a mostrar La motocicleta En la que iban los ratas Tenemos la fotografía De la moto No, no la alcanzamos A bajar, ¿cierto? Lo cierto es que Este delincuente Junto con el otro Cuando se metieron En contravía Por la carrera 18 Saliendo prácticamente Del centro Pasaron por el Cáiz del Centenario Y al llegar A la quebrada seca Los interceptaron Allá Lo pararon Los policías Cuando los policías Lo pararon Le tiraron Este rata Le tiró la moto Por encima Al policía Y el otro Se bajó De la moto Y arrancó a correr Pero los policías Lo capturaron Y este Bajó corriendo Dejaron la moto tirada Bajaron por la calle 34 Y en la carrera 15 Después de una persecución Lo capturaron Después le pegó Un puñetazo A uno de los policías Que intentó capturarlo Al rata Le inmovilizaron La moto Le quitaron La herramienta De trabajo Este rata Pero las personas Que hayan sido víctimas De este delincuente Por favor Vayan a poner El denuncio En el CAI Del Centenario Allá tienen La fotografía Los policías Para que los que Han sido víctimas De este delincuente Y con esa motocicleta En la que andan Pues definitivamente Le pongan el tatequieto Porque estos ratas Están acostumbrados A ser de las suyas Se salvaron Que había Que los policías Los venían persiguiendo Porque la comunidad Y los mismos motopiratas Lo estaban persiguiendo Para darles duro Y que la moto Cayó en manos De la policía No cayó en manos De los piratas Si no le queman la moto Vamos con noticias Son las 9 de la noche 15 minutos Hay una imagen De un muchacho De venta de bonaíz Ya la caldera La descargaron Cierto Es un amigo Que es televidente Es venezolano Una persona Que es toda la noche Ese fiel televidente De impacto Y está en la sintonía Le rogamos A Migración Colombia Vea Hay gente Que si está trabajando Y está haciendo las cosas bien Pero lamentablemente Ese vende bonaíz Lamentablemente Hay otros Que están haciendo las cosas mal Que llegan a esa pedida A robar De limpiadirio Pero al que no le da Le dan monedas O le parten el vidrio Vea Este muchacho Es un buen venezolano De esos que merecen vivir Que merecen que estén aquí en Colombia Seguiendo trabajando Se esfuerza mucho Para vender Para lograr algo Y Migración Colombia Ahora lo quiere correr A pesar de que tiene El permiso especial De permanencia Pero vea A José Capuano Nuestra felicitación Y el respaldo Del Dios Todopoderoso Para usted Apreciado José Capuano Porque definitivamente Usted merece En este país Necesitamos personas productivas No zánganos Como la mayoría De algunos de sus paisanos Vamos con noticias Que son en Ocaña Dos viejas se agarraron De las mechas Y a golpes En una de las vías De Ocaña La noche del martes ¿Por qué fue que se agarraron De las mechas? Resulta que una Le reclamaba A la otra Que se estaba metiendo Con el marido Y aquí es donde Se agarran y se dan Y las personas Llegan en chisme A unas a defenderla Y otras a atacarla Pero al fin Lo que hicieron Fue grabarla Si nadie las separaba Escuchemos desde ahí ¿Qué opinan de estos comportamientos De estas mujeres En la calle Como cualquier Fufurufo Peleando por su porcioncita ¿Cómo les parece? ¿Qué dicen ustedes Amables televidentes? Estoy esperando los comentarios Que los voy a leer Como les está diciendo Dorillanet Pino Rodríguez Luzdari Landa Zaval Maribel Rodríguez Dorillanet Pino Rodríguez Que dice Peleando por tripa Y Dorillanet Ruse Grimm Dice que Que vergüenza Bueno y más personas Que siguen compartiendo Matías Rossi Núñez Arismendi También Si oiga Dice que Monumental tráfico De la carrera 21 Se tragaron la vía Con la ciclorruta Estoy de acuerdo con usted Henry Mojica Arismendi O sea peleando Por No le leo eso Rolfo Posada Martínez Dorillanet Pino Rodríguez Mercy Silva Que horror ¿Quién más sigue comentando? Bueno Sigan comentando ustedes Mientras yo les voy Presentando más noticias Y la invitación A que visiten Esta espectacular tienda Honda Dream Bucaramanga Queda en la carrera 27 52 64 Aquí encuentra Estas bellezas de moto De alto De bajo cilindraje Con todos los accesorios Para atender a los motociclistas Que quieran Comprar esa espectacular moto Automática La Africa Twin Una moto de 1200 centímetros Cúbicos Viajera También los elementos de protección Los cascos para motociclista Las Más espectaculares motos Para trabajar en mensajería Las chaquetas de protección Motos para viajar Motos para ir en la ciudad Motos también De alto cilindraje Honda Drive Bucaramanga Carrera 27 52 64 Los espera Para atenderlos Seguimos con noticias Son las 9 de la noche 19 minutos Socorro Prada Dice también Está compartiendo Gisela Adriana Arenas Arroyo Que por qué pelea Si de esa manera Pérez Ordóñez Que son Orgañeras Orgañeras No cañelas Sino orgañeras Aura Lucía Calderón Qué vergüenza Cómo se degradan las mujeres Socorro Prada Muy buena noche Señor José Todas las noches En su programa Luis Gómez También está compartiendo Y está hablando Freddy Gelbe Saludo motero Para Freddy Gelbe Mi amigo Que está en la sintonía Henry Mojica Dismendi ¿Quién más? Gris Ramos Qué horror Juliana Silvestre Juana Silvestre Perdón Hola señorita hermosa Hace rato no la sintonizábamos Luis Carlos Monsalve Qué oso Eliana Vega Y todas las personas Que siguen compartiendo Y comentando La transmisión de impacto Y las noticias Más adelante Vamos a opinar Sobre otro tema Que vamos a alcanzar a leerlos No importa Los que alcance a leer Vamos con más noticias En Bucaramanga La policía capturó A este asesino Llamado O el más conocido Como Tamara Que por cobrar una deuda Mató A Denilson Orlando Pérez De 28 años El 28 de junio En el barrio Colombia Alias Tamara Después de que mató A ese muchacho En el barrio Colombia Creo que es un pie de cuesta ¿Cierto? O en Bucaramanga No sé qué me digan los televidentes A ver Ese barrio Colombia ¿Dónde queda? El Flor Rojas Y Jaime Rueda Dígame ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda ese barrio Colombia? Rapidito Estoy esperando la mención De un televidente Después de que mató A ese muchacho Se fue Para el sector del centenario Y allá se escondió Viviendo Uno de los hoteles Y de vez en cuando Salía Para trabajar En ornamentación Pero este rata Tenía esa deuda pendiente Y cuando los policiales Verificaron Los datos Resulta que tenía Una orden de captura Por el delito De homicidio Norberto Hernández Dice que queda en Florida Muy bien Gracias Edinson Chinchilla Quintero Dice también Giovanna Vargas También Carmen Carrero Hola señora Cristiana O mujer de Dios Que está en la sintonía Y Pablo Esparza Que dice que no se escucha Que tenemos dificultades Por la transmisión de Facebook Miren a ver Si es que se puede hacer allí Matías Rossi Núñez Henry Mojica Que dice que es en Piedecuesta Javier Caballero Dice que es Piedecuesta Pérez Ordóñez También es Piedecuesta Yo creo que sí Que es Piedecuesta Donde queda ese barrio José Ramón Carvajal Maldonado También dice General Di Martínez Barbosa Dice que llama Piedecuesta Y el barrio Se llama Nueva Colombia Henry Monsalve Arismendi Bueno Muchas gracias Vamos con más noticias Este es un importante caso Donde captura una persona Comprometida con homicidio En Bucaramanga En las últimas horas La seccional de investigación Criminal Sijín De la Metropolitana De la Policía de Bucaramanga Captura al señor David Eliseo Porras Quien es indicado De cometer homicidio El pasado 14 de junio Del 2020 En el barrio Colombia Al sur de la ciudad De Bucaramanga Esta persona Es indicada De ser responsable De la muerte Del joven De Nilsson Orlando Pérez Ríos En hechos Que se presentaron Por disputas Interpersonales Que hoy en día Son materia de investigación Es de aclarar Que la seccional De investigación criminal Con inteligencia Se hizo un seguimiento Durante un mes En el cual Se logró Encontrar Escondido En un hotel Cerca El parque centenario Esta persona Había cambiado De trabajo Y arraigo Y se logra Esta captura Importante En el área Metropolitana De Bucaramanga Revisión técnico mecánica Si usted debe Hacer la revisión Técnico mecánica No se preocupe Si no tiene toda la plata Ahí en Revitech Se la fían Queda en la Vía Palenque Chimita Para que usted Vaya Lleve su carro Su camión Su camioneta Su volqueta Su moto Y le haga la revisión Técnico mecánica Porque todos los protocolos De seguridad Cumpliendo las normas De los decretos presidenciales Los tienen en Revitech También allí Le fían el SOAD Y en la calle En la calle 61 También le fían La técnico mecánica Y le hacen la técnico mecánica Y le fían el SOAD En 10 minutos Por eso Tenga usted todo a mano En la calle 61 1738 Subiendo por la calle 61 media Cuadro y media Antes de llegar A la puerta del sol Citas a 676 0022 9 de la noche 23 minutos Noticias que son En Puerto Colombia Mire esta espectacular Persecución de la policía Este rata Caminaba por entre Los matorrales Escondiéndose a la policía Póngame el video Por favor Y el rata Creyó que podía burlar A la autoridad Metiéndose por ese sector ¿Por qué escapaba De la policía? Porque había cometido Un asesinato Es un sicario Al que la policía Lo venía persiguiendo Desde hace rato Porque estaba comprometido En un sicariato En la vía Circunvalar En el sector De Puerto Colombia En el municipio De Puerto Colombia Cuando había asesinado Perdón En una Con un arma de fuego A una trocha En una persona En la trocha Llamada El Osteón La policía Le hizo el seguimiento Con drones Con cámaras En los drones Le hicieron el seguimiento Mientras tanto Iban orientando Las patrullas en tierra Y al final Colóqueme si quiere Para no hacer muy largo El video Al final Después de que el rata Lo tenían prácticamente ubicado Lo alcanzaron Gracias a la orientación Del operador O del piloto del drone Que logró Darle la ubicación A los policías Para que le hicieran El cerramiento Y lo cogieron Que ya no era cabaz Con la lengua afuera Dice con ese calor Tan berraco Y lo capturaron Póngame otros 10 segundos adelante Donde lo muestran allá A este negrito Que es el asesino Que había cometido Un sicariato En la trocha Ostión Del Puerto Colombia Departamento Del Atlántico Fort Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Fort Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga En la carrera 18 Con calle 48 Usted también puede hacer Que le fíen el SOAS Vaya directamente allá Si no tiene toda la plata Se lo fían O si quiere Si no quiere ir Pero quiere que le aparezca En su celular el SOAS Para que usted se lo muestre A la policía digital Y ellos lo verifiquen De acuerdo con el número Usted puede llamar Al 322-827-3320 O 323-299-5743 Usted lo compra Lo paga con tarjeta débito Con medio electrónico Y lo suben ellos A la plataforma del RUN La aseguradora Lo sube a la plataforma del RUN Cuando la policía lo consulte Y verifique que usted Si está con la legalidad Pues hombre Es una gran ventaja Tenerlo de esa manera En caso de pérdida De los documentos Usted lo puede verificar Saludos a todos los amigos Que están en la sintonía Ya tenemos la Espuma Santander Don Isnardo Guarín De Espuma Santander Los invita para que visiten Al nuevo punto de venta Que queda en Cabecera Tercera etapa En el parqueadero Del Éxito Cabecera Allí está Espuma Santander ¿Recuerdan ustedes Donde quedaba Fotoserrano? Pues Fotoserrano Se acabó Y solamente queda Ahora allí Don Isnardo Guarín Que está de camisa Muy florida Ahí En verde En Espuma Santander Espuma Santander Para que compre Los colchones Los muebles Las almohadas Los cojines reclinatorios Las bellezas Todo lo que fabrica Usted Si le compra Santander Usted apoya Para que un santandereano Tenga empleo Y se mueva la economía En nuestra ciudad Si usted compra colchones De otra parte Y de otra marca Usted no está apoyando La economía En nuestra ciudad Y además Usted está comprando calidad Porque lo que hace Espuma Santander Lo hace con calidad Por eso Cómprele a Santander Compre Espuma Santander Y apoye El empleo De nuestro departamento Para que se reactive La economía Y tengamos mejores vidas 9 de la noche 27 minutos También queremos Saludar a todos Los televidentes Que están en la sintonía Pero más adelante Los voy a los que están compartiendo Vamos con esta noticia Que son en Caramanga Así fue como le cayeron Al hotel Donde las foforufas Extranjeras No solamente Se paraban en la esquina A mostrarle la matacha A los clientes Para vendérsela Sino que también Allí mismo fumaban marihuana Ese operativo Lo realizaron el sábado A las 7 de la noche Después de que Con el toque de queda Que terminaba A las 6 de la tarde Toda la actividad La gente siguió Como si nada Pues le van a seguir Cayendo los negocios Que el fin de semana Abran Porque ahora Resulta que Usted no puede Con la nueva Decreto del departamento Que va a salir En estos días Que los creo que sale mañana El gobernador de Santander Dice que se acaba El día sin IVA Y que vuelve La cuarentena Obligatoria Los fines de semana Estuvimos visitando A los hoteles En la zona Del centro En unos operativos Que fueron ordenados Por la Secretaría Del Interior A raíz de unas PECUERES Que fueron allegadas Por quejas De los vecinos Al llegar a este hotel Encontramos Ciudadanos venezolanos Sobre todo Venezolanas En una de sus habitaciones Estaban ejerciendo En cuenta De servicios sexuales Que venimos trabajando De la mano Para hacer estos operativos Por que puedes Que la ciudadanía Pasa a la alcaldía De la vida Este operativo Lo van a seguir haciendo En todos los hoteluchos Vea donde secan Los cucos Y las pantaletas Las viejas En los techos De las casas Mejor dicho Le quedan tostados Oliendo a caca De gato Y a mi hijo De gato Para que usted identifique Cuáles son las pupurufas Y de dónde son Las que ofrecen Los servicios sexuales Como lo decía La señora inspectora De policía De la alcaldía Bucaramanga En la calle 35 12 41 Media cuadra Más arriba De la plaza Galán Lo atienden A usted En esta óptica Mire Con todos los protocolos Con todas las medidas De seguridad La pasan por la cabina De desinfección Le echan En todo su cuerpo Para que usted Sea protegida Del coronavirus Y ellos se protejan También Allá ingresan Las personas Le dan Todas las citas Le dan todos Los protocolos De seguridad Y los atienden Perfecto Como los atiende La señora Diana Caterine Diana Liscano Que los atienda A esa señora Que es cliente Y todos son felices Allá en óptica Ojos 2020 Usted llame también Porque lo atiende De una manera personalizada 302-291-7749 O 317-485-1631 9 de la noche 30 minutos Estos son los televidentes Que van a óptica Ojos 2020 Los clientes de impacto Don Miguel Díaz Que está con impacto Y óptica Ojos 2020 Bien Don Miguel Gracias Lo mismo Las familias rojas Que bonitos se ven Las familias rojas Morales Con impacto Y óptica Ojos 2020 Un abrazo Mis queridos amigos Que Dios los siga bendiciendo Y cuidando Sobre todo En el nombre del Señor Jesucristo Pido protección Para ustedes Así como lo pide Don Franklin Y la señora Diana En óptica Ojos 2020 Las 9 de la noche 30 minutos En Piedecuesta Este rata Aprovechó el descuido Mire este rata En plena autopista A Piedecuesta En el sector de la Españolita Un taxista bien tórtolo Se parqueó Ponga el video rápido Se parqueó Y cuando se parqueó Dejó el carro abandonado Y el rata Aprovechó Que dejaron el carro abandonado Se metió Le abrió la puerta del carro Le sacó la billetera Porque los taxistas Como están sentados todos el día Tienen la costumbre De dejar la billetera En la puerta O en el medio De los dos asientos Los ratas ya saben Y vea Tenga Se lo llevó Volvió a abrir la puerta A ver qué más se llevaba Y se llevó Este rata Roba el taxi de placas UFD 394 Un rata que ya está reconocido Por los habitantes del sector Y los comerciantes del sector De la Españolita ¿Cuál fue su mejoría? Hace dos meses Que estoy en tratamiento Y me siento bien ¿Cuáles son sus resultados? Bien La presión arterial bien Las picadas que tenía en el pecho bien Las que tenía en la cabeza Mejoraron La orina bien ¿Y recomiendas gotas que curan? Sí, claro Ah, bueno, doctor Diana, que sea muy bien Gracias Usted haga como don Fabián Que viene del páramo de Berlín Un campesino Si usted es una persona Que necesita salud Que ha ido donde todos los médicos Y no le han dado Con el chiste de su medicina Porque lo siempre Lo malo de las Cuando usted va a las EPS A usted le formulan Es puras pastillitas Para calmarlo Pero no le dan Llame a estos números telefónicos Al doctor Alex Alberto García 635-6768 O 316-827-9046 Lo atiende desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Pero eso sí Tenga la platica Para el tratamiento Porque nada sirve Que usted le cuente Al doctor sus dolores Pero el doctor No le puede curar los dolores Porque usted No tiene la platica Para el tratamiento Se lo envían a domicilio A cualquier parte del país O del departamento 9 de la noche 32 minutos En Ocaña Otra vez Recuerdan ustedes Que la semana pasada Pasamos un video En donde la policía Perseguía a dos ratas En moto Que los ratas En moto En la avenida Francisco Fernández De Contreras Cuando la policía Intentaron Los ratas Intentaron A cogerlos Los ratas Intentaron Atravesar el zapalado Y se cayeron La policía Los capturó Con porte ilegal De armas de fuego Pero estos ratas Son de un país extranjero Y volvieron a robar Y los volvió A capturar la comunidad Pero esa vez Si le dieron Paloterapia Señor coronel ¿Por qué están dejando Los ratas Los jueces libres Vean, ese es el video Que yo les decía ¿Qué está pasando En Ocaña Con estos señores? El cumbalario Entregados a las autoridades Luego de que la ciudadanía Se percatara De la presunta Acción delictiva De los maleantes De quienes se asegura Que minutos antes Habían cometido El delito de hurto Cortándole un bolso El cual tenía Un dinero Y otros elementos La comunidad En el momento Del hurto Los coge Y comienza A causar Algunas lesiones A los menores De edad La policía Reacciona Llega al lugar Y aprende a los menores Sacándolos de manera inmediata Para que la comunidad No los vaya A linchar En este momento Se están haciendo Las actuaciones De policía judicial Para dejarlos A disposición De autoridad competente Según el comandante De estación de policía Ocaña Estos jóvenes Son de nacionalidad Venezolana Y uno de ellos Estuvo involucrado En la persecución Que se llevó a cabo Por uniformados En días pasados Venezolanos Son los dos menores De edad Uno está en este momento En el hospital Desde anoche Porque está pendiente De unas revisiones Porque el joven Tenía Algunos Una operación Pendiente Y a raíz De estos golpes Pues Tienen que revisarlo El día Hoy Y el otro Lo tenemos En el centro Transitorio Para menores De edad Mientras que se Tiene la situación De ellos dos Muy bien Por eso En el centro De Bucaramanga Está Bucacintro En la calle 33 Carrera 18 Y en Bucacintro En el tercer piso Se encuentra Lancet Cámaras Y Alarmas Para que usted suba Pida la asesoría Personalizada Sobre el tipo De seguridad Electrónica Que requiere Su residencia Su hogar O su negocio Doña Adriana Y sus muchachos Asesores Y asesoras Están pendientes Para que usted Reciba El producto Que necesita No el que le recomiendan Otras personas Sino el que usted Debe comprar Búsquelo En Bucacentro Lancet Cámaras Y Alarmas En Bucaramanga Nueve de la noche Treinta y cinco minutos Saludo motero Uy aquí Discúlpenme Que yo tenía que saludar Unas personas el lunes Y hasta ahorita Que metí la mano atrás Y me di cuenta Que en la billetera Tengo unos saludos Que realizar Ay carajo Se me cayó Voy a saludar A los amigos De Pulidos y Bicelados Bucaramanga A Cristian González Mi amigo Cristian En la calle 34 Ahí frente a Enriquezos Son fantasas Enriquezos Ahora En Florida Blanca También en el barrio El Reposo Marcos Peña Y Vicente Calderón En Laureles Bajo María Vanegas Del Movimiento Misionero Mundial Del Pastor Rodrigo Muñoz Que también está En la sintonía También saludo Para Artesanía José David Luna En el tercer piso No en el cuarto piso O tercero De la Plaza de Mercado Central También saludo A Iván Darío Luna Muchas gracias Su sobrino Que es atento Y está en la sintonía Al doctor Piñatero Mi amigo Que está en la sintonía El doctor Piñatero Que ahora se llama La Pepita Productos, frutos secos La Pepita Que queda en el tercer piso Subiendo las escaleras Por la calle 34 Saludos Doctor Nelson Sotelo Saludo también Para Alfonso En el Alfonso López Para Doña Carmen Rosa López Y Giovanni Largo En el barrio La Paz Carlos Pedraza Saludo también Para otros televidentes Para En el Alfonso López Para las profesoras Alice Y Elba Quiroga Nos están sintonizando Nos dimos un abrazo Con distancia y todo Pero nos dimos un abrazo También saludo Para Audit Cuadros Audit Cuadros De la Notaría Cuarta Que es una persona Muy servicial Muy sencilla Muy colaboradora Con las personas Que van a hacer trámites En la notaría Audit Cuadros Un placer saludarla Cuando trabajamos En la Academia Bucaramanga A Julián Cristancho A Elena Martínez Duarte A Carlos Guevara Que también sale A la sinfonía A las trabajadoras Y dueños de Bipollo Y Delipollo A Nora Bergel Torrado Amparo León A Juanca Castellanos A Nancy Mogollón Wilfredo León A Melco Rodríguez Y a Diana Alonso Igualmente No se olvide Que hay que comprar En Delipollo Y Bipollo Los pollos más deliciosos Póngame pollos asados Pollo a la bróster En el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Está Bipollo Y bajando por la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia de Campo Hermoso Está Delipollo Saludos para ellos Que están en la sintonía A Albert Martínez El ex piloto De moto velocidad Y a su señora esposa Esposa hermosa Que él se siente Muy orgulloso De tener una gran mujer No tanto por lo bonita Sino por lo servicial Por la gran mujer que es Saludos también Aquí tenemos Otro saludo Para Donas Drúbal Mira este me dio tremendo Babel Casi me dio una carta Donas Drúbal Velasco Perdón De la carrera 14 3527 Contador de la DIAN Donas Drúbal Placer saludarlo El hombre que ayuda mucho A las personas Cuando tienen que declarar renta Cuando tienen que hacer Una declaración extrajuicio Son los escribientes O los tinterillos Que se ubican allí Por la carrera 14 Al lado de la DIAN Entre calles 36 y 35 Saludo para él Pero él además Es contador público Y el almacencito Que también nos está Sintonizando En la calle 35 1336 Del pasaje colonial Que tiene la hora loca Y tiene todo Para Freddy Rueda Gracias Del almacencito Que está en la sintonía Vamos con noticias 9 de la noche 38 minutos Noticias que son En la ciudad de Cúcuta Capturados 6 ratas De los rastrojos Señor coronel Pozo Luis Palomino López Tenemos el audio El coronel Bueno ¿Quiénes eran Estos ratas Donde operaban Y cómo fue Que los capturaron? Captura De 6 Contraventores Penales Vinculados Comprometidos Con Antigüedad De más de 10 años En filas De los rastrojos Estos sujetos Corresponden A los remoquetes A los nombres Delincuentes Reconocidos Como Los siguientes Eduis Enrique Pérez Aguas Con más De 8 años Integrante De esta estructura Criminal Sindicado De homicidios Selectivos Extorsión Tráfico Tráfico Y fabricación De armas De fuego Desaparición Forzada Y reclutamiento De personas Leila Yadira Huaca Conocida Como La Monamacho Cabecilla Financiera Con una Trayectoria Superior A 10 Años Dedicada Al tráfico De superfacientes Sabor Calidad Y precio Es lo que Distingue A Henry Quesos Aquí encontrará Los mejores Productos Lácteos Y cárnicos De la ciudad Con toda Una tradición Muy bien Henry Quesos En la calle 34 Saludos Motero Henry Los quesos Más deliciosos Cuajadas Muy rica La cuajada La criolla Y la cuajada Frescas Que son dos Diferentes El queso De cabeza El jamón De cordero El capón Relleno Las génovas El queso Costeño Que ha bajado De precio Todo lo rico En Henry Quesos Todos los charcuterías De la alemana De Pamplona Que muy rica Vean Como le parece A esa cuajada Dan ganas En Henry Quesos Distribuidor Mayorista Después de 40 mil pesos Y Henry Que eso se codea Con muchas autoridades Con muchos Artistas Que tienen la costumbre De que si van A Henry Que esos O cuando vienen A Bucaramanga Tienen que pasar Por Henry Que esos Para que Allí Les vaya muy bien En todas sus Actividades Culturales Vamos con noticias Son las 9 de la noche 40 minutos Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga Volvieron a robar Los ratas ¿Cuáles ratas? Las ratas viejas ¿Cuáles ratas viejas? Estos dos cuchos Que van a aparecer allí El de camisa roja Y el de camisa verde Pero son tan cascareros Esos son los ratas Que roban a las muchachas Cuando se descuidan En la tienda Mientras uno Entretiene a la empleada De los almacenes De las tiendas O de los negocios El otro roba Normalmente también Andan con otra vieja Con otra rata vieja Con una señora Que es tremenda rata También Eso la pasan En el parque centenario Vea Dos cuchos Que hay que Dios mío Hay que ponerlos En su sitio Hay que darles lo suyo Un buen masaje comunitario Un buenos consejos Si llevan un martillo Por favor Se las pueden pintar Las uñas de negro A ver si cogen Escarmiento Y se viéndose las uñas Así pues Ya no vuelven a robar Pero aquí vea El rata de verde Se escondió Y este Con la bolsita Salió Le va a entregar Se hacen los locos De que están haciendo allí Cola Distanciamiento Pero entra El uno hace Supuestamente La cola Abre la bolsita Y el otro ¿Qué se va a robar? La cadena Con la camarón En la puerta Esto ocurrió En el servientrega De la carrera 27 Con calle Carrera 27 Así con calle 19 Ahí cerca del Sena Mire ahí le echaron La cadena Que se robó al bolso Y salen Y se dan Que ratas cancas careros Con esa misma cadena Ay Dios mío Yo les haría maravillas A ellos En Bucaramanga La pizza De Pizzería Álvarez Son las más ricas Las más deliciosas Samantha se comió La pizza de carne Margarita La choripisa Mi amigo Pedrito Suárez Se comió La pizza De hawaiana Que es la que le encanta A él La pizza de camarones La choripisa La pizza de carnes Todas las pizzas Las más deliciosas pizzas En Pizzería Álvarez Servicio a domicilio 632 04 Perdón 632 20 400 632 0400 O 316 495 7686 Pizzería Álvarez Pídalas Ya que lo atienden Hasta las 11 de la noche Las 9 de la noche 43 minutos Tenemos pendiente Que Algunos de nuestros anunciantes Sí Bueno Sí Pongamos uno de nuestros anunciantes Por favor Que a las personas Que ustedes deben comprar Mi amigo Hay el chocolate artesanal El chocolate artesanal El samán De San Vicente De Chucrí Que produce chocolate artesanal No tanto casero Sino artesanal Un chocolate Que trae Normalmente El chocolate de mesa Que usted compra En los supermercados Trae 70% azúcar Y 30% cacao O sea Usted no toma chocolate Sino azúcar Con sabor a chocolate Pero aquí no es Es chocolate con sabor a azúcar Porque es medio endulzado ¿Quién lo vende? Chocolate artesanal Del Don Arnulfo Para que usted si quiere Lo pida a domicilio A WhatsApp Te lo puede pedir A estos números telefónicos Que ya le van a aparecer En pantalla Para que Ojalá permanentemente En la continuidad la tengan ¿No? Allí en la línea De continuidad Para que siempre Cuando la pida Está pendiente Por allí No tengan que descargarla Chocolate artesanal Bueno Más adelante Lo vamos a decir Saludos para los amigos Que están en Lebrija Sintonizando Los viveros Los rosales En Provenza También Muchas gracias Saludos para los mecánicos De la Concordia Para Nicanor Para Albenis Camión Que está en la sintonía Monkey Su es bella esposa También Para José El de Chatarrero Para los El indio Para mi amigo Jerry Jerry Motos Que tiene Es una persona muy social Que además de la venta De repuestos En los almacenes Muy baratos Además tiene el servicio técnico Con los mecánicos Que los metió allá Muy bien Los organizó Es una bendición de Dios 9.44 minutos ¿Tenemos ya en contra De Cacao o no? ¿Chocolate no la encontró? Bueno Vamos con noticias Noticias que son En Tuluá Valle del Cauca En ocho allanamientos La policía dio captura A cuatro A cinco ratas Entre ellos Al gordo Willy De la banda organizada Los Triviños Señor Coronel Navarro Comandante de la policía Del Valle del Cauca Cuéntenos El GAULA De la policía nacional En un trabajo articulado Con la Fiscalía General De la Nación En el marco De una operación Donde se desarrollan Diligencias De allanamiento Y registro Se logra La desarticulación De una estructura En el municipio De Tuluá Conocida como Los Triviños Estaba conformada Por cinco integrantes Uno más Fue imputado Cargos En centro carcelario Fueron seis El total De las capturas Realizadas Estos delincuentes Venían generando Zozobra Intimidación A través de extorsiones Venían generando Homicidios Por control territorial Derivado del tráfico De estupefacientes E igualmente Desplazamiento forzado Aquellos moradores Que no prestaban Sus viviendas Para guardar Y comercializar Estupefacientes A través de acciones De hecho E intimidación Consteñimiento Eran desalojados De sus viviendas Dado a estos graves hechos A estos delincuentes Se les da la medida De aseguramiento Intramural En centro carcelario Su cabecilla principal Fue capturado Quien además Presentaba Antecedentes Por estos mismos delitos En Bucaramanga Venga a usted A usted le recogen El computador Si se le daña La consola El videojuego La pantalla Del portátil Lo que usted quiera Se lo arreglan Se le recogen A domicilio Un amigo campesino Que se llama Pablo Esparza Se capacitó Viene kilómetro 8 Es una persona Comprometida Con la seguridad De cibernetica Y también con el arreglo De todos estos equipos Los que tenga dañados También se los compra Llámelo A 311-480-5562 311-480-5562 Para que él se lo recoja A domicilio Vea A mí me arregló Un computador El computador Normalmente me valía Cambiar el disco duro El software Me valía Más o menos Unos 250 mil pesos Y ahí en cuanto Me salió 150 mil A Laurita Campos De Barbería Royal En la calle 45 Primera Occidente De Campo Hermoso Barbería Royal A ella Que usted la puede llamar A esos números Para que le haga Todos esos tratamientos Que ven ustedes En la pantalla A ella le arregló El computador Que se le partió La pantalla Le valía 230 mil pesos Y él se la arregló Por 130 mil Imagínese usted Y le quedó perfecto Trabajando bien Entonces son personas Son esas Que trabajan correctamente A las que usted Le debe dar empleo Y Honda Dream En Bucaramanga En la carrera 27-52-64 Para que usted Allá puede haber Las motos más bellas De alto cilindraje Los cascos Esa es una Esa es una gran artista De televisión Si no me equivoco ¿Cierto? En la carrera 27-52-64 Para que usted Compre los cascos Se mida la moto Que más le gusta Las Honda Gold Las Honda Africa Twin Unas hermosas motocicletas También las motocicletas Para mensajería Las chaquetas de protección Pantalones de protección Las botas Las gorras Todo En Honda Dream Bucaramanga Carrera 27-52-64 Vamos con noticias 9 de la noche 47 minutos Noticias que son En la ciudad de La 9 ¿Cierto? Vamos con la Ah no, perdón Con la 12 En Río Negro Departamento de Santander ¿Qué fue lo que pasó? Mira este video Ya capturaron a este rata Que tenía domiciliaria La ratica de 22 años ¿Por qué tenía domiciliaria? Tenía Debía pagar 60 meses de cárcel Pero como los jueces ahora lo mandan para domiciliaria Un rata que trata de quitarle la vida a otro Que por poco mata a otro y lo dejó en grave situación Pues el rata se fue de paseo Como si no estuviera en cuarentena Pues se fue de paseo para Río Negro Y la policía en un puesto de control Le verificó los antecedentes Y cuando vio que tenía pagando domiciliaria Lo capturaron Y esperamos que esa vez el juez de control de garantías Lo vuelva a mandar no para la casa Sino para la cárcel Donde deben estar los ratas Si se le venció la revisión técnico-mecánica Evite las multas innecesarias Porque usted debe mantener los documentos al día Para que le inmovilicen la moto Es que usted cometa una maniobra peligrosa No tenga el SOAT O no tenga la técnico-mecánica al día 676-0022 Llame, piense Es hora de ponerse al día con su seguridad En revite revisión técnico-mecánica 676-0022 Diga que va de parte del impacto 9 de la noche, 49 minutos Esta noticia es en la ciudad de Barranca Bermeja La fiscalía, el CTI Déjeme todo el audio Capturó a un delincuente Y posicione bien la imagen No como ven la titular que quedó como corridita Capturó a un delincuente A uno de los más buscados del Magdalena Medio Porque era tremenda rata Y ratas que supuestamente cobran en extorsiones Miles de millones de pesos Que matan por encargo y ganan bastante plata Supuestamente por acabarle la vida a otro Miren ustedes donde vienen esas ratas Como viven y como un degenerados todoñeros Como fue esa captura de este delincuente Alias Guarapo La orden de captura Se le escribió a usted El juzgado segundo penal municipal Del municipio de Barranca Bermeja Listo Y el proceso lo lleva La fiscalía primera seccional Unidad de estructura de apoyo de Barranca Bermeja Listo Entonces Lo voy a notificar sobre los derechos Que usted tiene como persona capturada en este momento Entonces usted tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a informarle a alguien Sobre su captura Entonces ahí está su esposa presente Ella quiere notificar su captura Tiene derecho a informarle Que autoridad en parte de la obra de captura Entonces como le mencioné Que la instalación del juzgado segundo penal municipal Se va a Arranca Bermeja En Boulevard Bolívar Con carrera 23 Está Bitpollo Boulevard Para que usted pida el pollo asado Las bandejas con carne Con pollo Con mojarra Doña Nora Juan Carlos Castellano Los atienden allí En Bitpollo Boulevard O si no también En Delipollo En la calle 45 Primera Occidente Bajando por la 45 Antes de llegar a la iglesia Campohermoso Media Cuadra Usted llama allí 652-3170 Y le lleva al domicilio Gratis Haga usted también como don Bueno como don Pedrito Suárez Del edificio Finsema Que siempre pide el pollo en Delipollo Porque es adobado con hierbas No le cae mal Es un pollo asado Imagínese Se asa a fuego lento Desde las 9 de la mañana Hasta las 12 del día Y el pollo a la bróster Que delicia Porque también es adobado con hierbas Haga usted como todo 652-3170 Llame a Delipollo En la ciudad de Bucaramanga Saludo motero Para esos televidentes Que nos siguen Sintonizando Y que van a comer Al restaurante Mi viejo sazón Donde hoy El almuerzo mío Ayer fue ¿Con qué fue el almuerzo? Uy espere Ayer que fue Ay ayer almorcé Costillitas de cerdo Una delicia Costillitas de cerdo Barbecue Hoy el almuerzo Fue carne oreada Pero pida usted Los dos de la carta Mejor La bandeja paisa La consigue a partir Del sábado Y hasta el lunes Y la carne Bueno toda la oreada De los platos especiales Si la consigue Usted entre semana Por eso pídalos Al 685 1588 Almuerzos corrientes Desde 8 mil pesos En Restaurante Mi viejo sazón En la concordia En la carrera 22 Con calle 50 Frente al parque Allí está el restaurante Mi viejo sazón Son las 9 de la noche 52 minutos Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga Operativos Contra los limpiadirios Realizaron las patrullas De policía Contra esos sujetos Que se ponen agresivos Cuando los conductores No les dejan limpiar El panorámico Un conductor Me puso una queja Porque Uno de estos sujetos De nacionalidad extranjera No El conductor No se quiso Dejar limpiar el vidrio Entonces Porque no se quiso Dejar limpiar el vidrio Se vinieron los otros Limpiadirios Y también empezaron A ofender al pobre Señor adulto mayor Cuando lo estaban ofendiendo Diez o los demás Conductores De carros y de motos Se abalanzaron Contra los venezolanos Y los hicieron perder De ese lugar Sin embargo Volvieron al momento Y cuando volvieron La policía Les Exigió documentos Algunos de ellos Los llevó Con Migración Colombia Con la policía de turismo Y próximamente Pues seguramente Van a ser expulsados Necesitamos sacar Esa gente Esos extranjeros Que no se comportan Como verdaderos ciudadanos Sino como delincuentes Y que tienen que ser A la brava Que tienen que pedirle Las monedas Pues a la gente Y si la gente No se quiere dejar Limpiar el vidrio Donde cambia el semáforo Genera trancón O porque simplemente El producto Que le echan Para limpiar el vidrio Le acompaña más el vidrio Y le deja más fregado No Yo no sé Yo ya no Ni una moneda A esa gente en la calle Así lleven niños Me parten el alma así Porque uno con los niños Es lo máximo Pero definitivamente Con esa gente Así tengan niños No se puede Porque es una sinvergüenzura Además Hoy lo sacaron Esta madrugada Desde anoche De las 12 de la noche La personería El ejército La policía Estuvieron en ese operativo En el parque del agua Y lo sacaron a 700 Pero ya sacaron 700 Y se quedaron 300 de esos vagos De esos que no se quieren ir Porque aquí Siguen robando Siguen atracando Siguen pidiendo Y hay gente Que piensa que con eso Le van a ganar el cielo Y le dan Entonces otra vez Están invadiendo Más arriba del parque del agua Tan pronto salieron Los que echaran En los camiones En los buses Los otros se quedaron Y si usted Haga el ejercicio Váyase si quiere Cualquier día Cualquier día de la semana Subiendo para la vía Cúcuta Hasta donde está El puesto de control De la policía de tránsito Y usted llega ahí Y se da cuenta La cantidad de gente Que sigue bajando De ese país Sigue llegando a Bucaramanga Gente No solamente De los que vienen Del interior del país Que se van para Venezuela Sino los que Están llegando De ese país Hacia Bucaramanga Se están viniendo Porque como aquí Le dan todo Y como en Cúcuta Los tienen hacinados Y en Cúcuta El gobierno Maduro No los deja pasar Sino a 70 o 80 O 300 por día Entonces Pues están haciendo Fiestas aquí Saludo para Pablito Esparza Que está compartiendo Sigan dándome Los videos De las noticias Que hemos pasado Voy a saludar A los televidentes Que están compartiendo Con nosotros Saludos para No se nos olvide Mi canción Que dice Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor Hola Le saluda Alci Acosta Tordial saluda A José Velasque Y a todos Sus televidentes Y no se nos olvide Mi canción Que dice Mozo Dime la copa rota Maestro Alci Acosta Recomienda gotas Que curan Y recomienda José Velasque Bien maestro Alci Mi admiración Mi respeto Del hombre del bolero romántico Una leyenda viva Legendaria De los boleros románticos En Colombia Llame usted Al doctor Alex Alberto García 635-6768 O 316-827-9046 Cuéntele Que se aquejaliste Por lo menos Unos 200 mil pesos Para iniciar El primer tratamiento Y así Siga haciendo El tratamiento Hasta que se cure Yo estoy Vea ya Cauchito Como dice Margarita Saludos motero Para Pablo Esparza Y los que están compartiendo Gracias En los diferentes grupos El noticiero Impacto Saludos también Para Wilfredo Martínez Que está compartiendo también Mientras usted siga viendo Las noticias Rafa Mendoza Que comparte En todos los grupos Igualmente comparte Pablo Esparza Pablo Coronel Mi amigo de los pensionados De Copetrol Jesús Álvarez Miranda De Purísima Departamento de Córdoba Jorge Montero Está compartiendo también Muchas gracias Está compartiendo Doña Yolanda Herrera Sarmiento Gracias por estar compartiendo Raúl Darío Isa Sánchez Raúl Darío Bien bacano Siempre firme Raúl Darío Isa Sánchez También Saludo Motero Para Pablo Esparza Es un duro Para compartir En todos los grupos José Alirio Buitrago Zárate También José Alirio Buitrago Zárate Ya los saludamos Sí señor Seguimos saludando A Pablo A Pablo El audio De Transmilenio Perdón Salud Ya los saludamos Seguimos rápidos Mließ por Dios, primero va por el carril de alta velocidad, no va por la derecha y segundo, se le mete al bus yo no sé, se le olvida que es que las bicicletas no tienen espejos y que uno antes de hacer un giro tiene que mirar, vea pobre gente, Dios mío, puede que haya sido una buena persona, pero muy imprudente que mal, saludo motero para los televidentes vamos con otra en la carrera 18, calle 48 usted también consigue la decoración de las motos consigue la venta de los cascos certificados, consigue también el domingo supuestamente era día sin IVA, pero el domingo es día sin IVA, si queda en Santanderiana de cascos, el 19% en descuento de toda la tienda para que usted llame y pida, al igual que el SOA da estos números telefónicos 322-827-3320 o 323-299-5743 diga que va de parte de impacto para que le fíen los cascos para que le fíen el SOA, todo a crédito también, saludos para doña Susana Ortiz que está compartiendo Janeth Pino Rodríguez Janjuir Martínez Barbosa, darle duro a esas ratas Celino Parada que está en la sintonía, Doris Janeth Pino Rodríguez, Javier Rueda Barbero Carlos, bendiciones Carlos anoche los saludamos en impacto Lucerito Martínez, saludos José Velázquez de parte de mi amiga Ligia Margarita Ortega Oh, claro que sí, saludos Igualmente saludamos a Rafa Mendoza que sigue compartiendo Elki Martínez José, por fin quedó limpio el Parque del Agua Sí, lo limpiaron Pero ¿por qué nosotros tenemos que limpiar la cochinada que ellos dejan? ¿Por qué no obligarlos a limpiar a ellos mismos? Y el alcalde está pelotas que los... Fuera de que en vez de echarlos en buses le sigue dando almuerzo mínimo ahorita a esta hora deben estar dándole comida o le van a llevar desayuno mañana Elki Martínez Rafa Mendoza Dorillanel Pino Ja, J.J. Paisa Dios te bendiga José Mensajería del Paisa ubicados en el barrio La Cumbre Claro que sí Saludos para Los niños a pedir Los ponen de parapeto Sí, es cierto Utilizan los niños para eso Y a esta hora de la noche en la 27, en la 45, en la 34, en la 36 están pidiendo ¿Cuál es que se han ido? Omitan escalante La obligación No es obligación darles y por eso le sale uno a deber Es cierto Químico Lucho Saludo Químico Y a su esposa Que está en la sintonía Muchas gracias Alejandro Pérez Reportando sintonía Alejandro Igualmente Dorillanel Pino Rodríguez Ya está compartiendo también Mi amigo Yesid Los amigos de Incolvín Limitada Germán Y todos los muchachos Don Carlos Toby Rueda En sintonía Enredador Fogg Higuera Duarte José El sonido está muy bajo No es que hemos tratado De corregirlo Pero no ha sido posible Saludos para Don Aníbal Y para José En el cerro Donde está la antena De Televisión Ciudadana En el cerro de Palo Negro Fort Plach Chipichapa Y Santanderiana de cascos Le vende a usted Los cascos Y Recuerde que Servicarsla 23 Si usted tiene un carro Kia Pues échele El aceite Que recomienda la Kia Si tiene un Mazda Hay que echarle El que le recomienda La Mazda Si el Ford El que recomienda La marca Si usted tiene un carro Hyundai El que recomienda Esa marca El Renault La Chevrolet Hágalo En donde En Servicarsla La carrera 23 Con Avenida Quebrada Seca Llame al 315 820 7586 Y separe la cita Porque es la única parte Donde le están vendiendo El aceite Que el carro Es el que necesita No le venden otra marca Pincha ni nada Sino el aceite Que de verdad Lo debe recibir su carro Vaya Y con el cambio Del aceite Del carro Le recibe Gratis Una desinfección De su aire acondicionado Porque con estos tiempos De COVID Hay que limpiarlo Y también tenemos Una carpeta de allí Motolubricante La Concordia Que vamos a pasar Y óptica Ojos 2020 Lo invita para que Usted vaya Se haga el examen visual Las gafas Prácticamente le salen Solo por 39.990 Porque el examen visual Es gratis Entonces En óptica Ojos 2020 Está la salud visual Que usted necesita Vamos con otra noticia Hoy una vez Vamos con Nuestros amigos De Motolubricante La Concordia Donde yo voy a cambiarle El aceite a la moto Motolubricante La Concordia Ahí está un video Póngame el video mejor Está bajando Por la calle 50 De la 21 Del parque La Concordia Usted baja Después de la plaza De mercado Baja usted cuadro y media En la carpeta De hoy está Está Motolubricante La Concordia A mano derecha Doña Margarita Y Don Marcos Junto con mi amigo Hamilton Los atienden Espectacular Con el aceite Para moto Que usted recomienda Que usted necesita Aceite mineral Sintético Semisintético Yo no voy A otra parte A cambiar el aceite De mi moto Porque es allá La única parte Que recomiendo 1839 Calle 50 1839 Ahí está Don Marcos Está Hamilton Mi amigo De la camita roja Está Don Marquitos Están todos los muchachos Allí Atendiéndolos Y esperándoles Para cambiarle El aceite De su vehículo De su motocicleta Cuídela No espere Que el aceite Se le ponga negro Hamilton Escuchemos a Hamilton ¿Qué dice? Cambio de relación Cambio de relación Vamos a proceder A instalar Acá Allá ¿Dónde va? La relación Que estamos recomendando Hoy es una relación De marca Es el can Bueno Las cadenas Todo lo hacen En Motolubricante La Concordia Vaya Diga que va De parte Impacto Porque el aceite Le sale más barato Allá frente A Fort Plas Chipichapé Y Santanderiana De cascos Está Motolubricante La Concordia Saludos Doña Margarita Y Don Marquitos Y por supuesto Para mi amigo Hamilton Que lo aprecio mucho Y a su señora esposa También Noticias Noticias Que es en la ciudad De Río No, en la ciudad En el municipio De Río Negro Un camión Que salía de Bucaramanga Con destino A Bogotá Salía por allá Tan raro Que salía para Bogotá Por ese lado ¿Cómo así? Y cuando salió por allá Los policiales Causó sospecha ¿Qué llevan ahí En esas canecas De cartón? No Ahí llevan un veneno Que es el DDT Que no es que Lo llevan Para Bogotá ¿Cómo así Que llevan veneno De té Para Bogotá? Los policías De tránsito Y transporte Que son unas abejas Y ya están entrenados Para eso Empezaron a ver Cuál era el veneno Y cuando le hicieron La prueba de narcotráfico Al polvito Y ellos también saben Que eso es cocaína Pues resulta Que llevaban 375 kilos De cocaína En ese vehículo Lástima No tenemos las declaraciones Del comandante De la policía De Santander Si están Para que nos hable Precisamente De esa incautación Señor Coronel Cabrera Buenas noches En el marco De la ofensiva Nacional Contra el microtráfico El departamento Policía Santander A través de la seccional De tránsito Y transporte En actividades De verificación Y control De vehículos Logra La incautación De 375 kilogramos De clorohidrato De cocaína En modalidad De encomienda Los hechos Ocurrieron En la vía Que de Bucaramanga Conduce a San Alberto En el sector De la vereda Vega Carreño Donde se interceptó Un vehículo Tipo camión De servicio público De una empresa De encomiendas Al verificar la carga Se encontraron 15 recipientes De cartón En forma de barril Que en su interior Contenían Excelente Señor Coronel Excelente Por ese operativo Hay que felicitar A los policías De tránsito Y transporte Al Coronel Edinson Comandante De la policía De tránsito Y transporte Del departamento De Santander Al señor Capitán Jonathan Calderón También saludos Para el señor Intendente Bustamante También saludos Para el señor Intendente Jefe José Landines El subcomandante De la policía De tránsito Y transporte Y los policías De tránsito Que están A mi amigo El sargento Y el intendente Araque Que creo que es El comandante Del puesto de control Del kilómetro 9 De la vía Cúcuta Saludos Araque Un saludo motero Para usted Para su esposa Y para todos Los televidentes Muchas gracias Samantha Agudelo Estuvo en el control Máster de emisión En control de sonido Margarita Sánchez En el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado En la locución Y este servidor José Velázquez Pereira Le pide al Dios Todopoderoso Que bendiga A esos televidentes Que son fieles Sobre todo A las personas Que comparten Señor Bendícelos Bendice también A nuestros anunciantes Para que compren Para que tengan recursos Para que generen empleo Y para que Sigan patrocinando Este noticiero Danos descanso Esta noche Señor Danos buen clima Danos un descanso Y síguenos protegiendo Porque el coronavirus Está creciendo Señor Pero si oramos Confiamos en ti Si somos obedientes A tus palabras Señor Tú nos bendices Te lo pedimos En tu nombre Y en el poderoso Nombre de Jesús Amén Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira De la familia Amén M programme Sentimos Donde usted Donde usted Guiné Donde usted Unidos Donde usted